He renunciado a ti, definitivamente he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa que no me des por los sitios que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti porque es una fantasía que es de dolor, ilusiones que se portan con el tiempo porque espalda la distancia entre las dos, que en ti sigue volcamos entenderos porque es una fantasía que es de dolor, ilusiones que se portan con el tiempo porque espalda la distancia entre los dos, que difícil que podamos entenderos He renunciado a ti, como lo va a ser mentido, ante el juguete caro, que llevaría a su hijo como a las aves, a las estrellas, como renuncias a ser lo que sea y cual viento pueda volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti porque es una fantasía que es de dolor, ilusiones que se portan con el tiempo porque espalda la distancia entre las dos, que difícil que podamos entenderos porque es una fantasía que es de dolor, ilusiones que se portan con el tiempo porque espalda la distancia entre las dos, que difícil que podamos entenderos porque es una fantasía que es de dolor, ilusiones que se portan con el tiempo porque es una fantasía entre las dos, que difícil que podamos entenderos porque es una fantasía entre las dos, que difícil que podamos entenderos Muchísimas gracias. Gracias.